Tenemos información que llega desde el distrito de San Luis. La Policía Nacional da detalles de una intervención realizada en la zona conocida como San Jacinto. Nuestra compañera María Estefania Tiznado se encuentra ya en el lugar con todo este reporte de lo que ha sido esta intervención. Adelante. ¿Qué tal? Así es, ¿cómo estás? Gracias por el pase de estudio. Y en efecto, nosotros hemos llegado hasta la cuadra 1 del Girón, Los Frenos. Estamos en San Luis, conocida esta zona como el Mercado Informal de San Jacinto, donde la Policía Nacional ha realizado la intervención a dos locales, donde estamos pudiendo apreciar en imágenes la venta de autopartes. Estamos viendo entre parachoques, logotipos, máscaras, frontales. Todo esto supera el monto de los 600 mil soles. Para que nos pueda brindar mayores detalles, vamos a conversar con el Coronel Carlos Freddy Alcántara, el exjefe de la DIPROVE. Coronel, bienvenido. Estamos en vivo para TV Perú. Importante la intervención que ha realizado hoy la Policía Nacional. Sí, muy buenas tardes. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, mediante la División de Prevención e Investigación de Ruedos Vehículos, el día de hoy se ha procedido a realizar un operativo acá en el Mercado Informal San Jacinto, interviniendo dos locales comerciales en forma simultánea. En el girón los frenos y en el girón los faros, procediendo a intervenir a dos personas, pudiendo incautar una serie de puertas, faros, mandiles, logotipos, guardafangos, que hacen un aproximado a 600 mil soles. Ahora, importante también mencionar, Coronel, que estos establecimientos tenían licencia para funcionar, para vender parte de estas herramientas que estamos viendo. Sin embargo, no para hacer almacén de estas autopartes robadas, además. Sí, usualmente en estos mercados informales tienen como fachada estas tiendas formales, pero en el fondo tienen su almacén al costado, en la cual almacenan una serie de autopartes y accesorios. Como podemos ver, acá un faro de vehículos de alta gama, que esto tiene en el mercado un costo elevado, de 1.500 a 2.000 soles cada uno. Lo que también llama la atención, Coronel, y permítame, es que esto ya está envuelto justamente para ser vendido ya. Sí, tiene la apariencia de nuevo, porque es casi nuevo este vehículo, y está embalado para ser transportado, presumiblemente, a provincia, porque están las cajas, como podemos ver, en las cuales ya están listas para ser llevadas ya a otro lugar. Ahora, ¿hay personas intervenidas ya luego de esta intervención que ha realizado la policía? Sí, tenemos dos personas intervenidas. Al parecer son familiares porque tienen un apellido en común, que se dedican a este tipo de ilícitos penales. Ahora, importante el monto que usted decía, porque estas autopartes en el mercado suelen ser bastante costosas, sin embargo, aquí es la mitad del precio de lo que se ofrece. O sea, en el mercado formal venden estas autopartes en dólares, y acá es vendido en soles a mucho más barato el precio. Ahora, Coronel, el mensaje también va directo para aquellas personas quienes compran estas autopartes de vehículos robados, que muchas veces detrás hay sangre. Sí, la recomendación a la ciudadanía es que evitar venir a comprar estos lugares, porque estos autopartes, accesorios, a veces son conseguidas, ¿no?, causando la muerte a las personas o lesiones graves a las mismas, ¿no? Ahora, también me imagino que esto es una cadena, porque aquí solamente es el punto de venta, pero desde la recepción, cuando desmantelan los vehículos, también son otros puntos. Sí, también la División de Prevención e Investigación y Error de Vehículos está constantemente haciendo operativos, ¿no?, encontrando los lugares donde desmantelan los vehículos y capturando a los delincuentes que se dedican a este tipo de ilícitos penales, ¿no? Ahora, finalmente también el mensaje para aquellos quienes tienen sus vehículos y, pues, los dejan en cualquier lado estacionado, que eso también es un peligro, también. Sí, la recomendación que a mí se le da a la ciudadanía, ¿no?, dejar sus vehículos en lugares donde haya seguridad o estacionamientos privados para poder salvaguardar los vehículos, ¿no? Bien, Coronel, muchísimas gracias, entonces, por brindarnos esta información. Una vez más, repetimos, son dos locales que han sido intervenidos donde se realizaba la venta de las autopartes y todo lo incautado supera el monto de 600 mil soles. Con esta información, entonces, nosotros regresamos a Estudios Centrales. Agradecemos a María Estefany Tiznado por la información que nos traía desde el Distrito de San Luis, ¿no?